Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Peter Debris dijo que la mano que mece la cuna rige el mundo. Sin duda se refiere a las madres. El tema de la madre ha sido muy recurrido en todo tipo de manifestaciones artísticas, en la literatura es desde luego uno de los grandes temas. Hay madres que luchan por sus hijos, que trabajan hombro a hombro con sus parejas, madres amorosas, pero también hay historias que no presentan a las madres abnegadas y ejemplares como personajes planos y sin profundidad. Afortunadamente hay historias que exploran la figura materna con las contradicciones propias de un ser humano, de modo que se exhiben los temores, las mentiras, la hipocresía, el egoísmo, características en las cuales cualquiera podría verse reflejado. Hoy efectivamente hablaremos de las madres en la literatura, esos seres misteriosos que de niños nos marcan para siempre y que a veces ni de adultos llegamos a comprender del todo. Les recuerdo como todas las semanas que fue Adolfo Bío y Cazares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Pocos autores como Máximo Gorky tuvieron una vida tan desdichada, pero al mismo tiempo tan llena de aventuras. Perdió a su padre muy pequeño y pocos años después también a su madre. Una vez solo, el abuelo no se tentó el corazón y lo corrió de la casa para que se buscara la vida. Apenas tenía 10 años. No tuvo más remedio que desempeñar varios oficios para poder sobrevivir. Empleado de pintor, ayudante de panadero, camarero de barco, empleado de ferrocarriles, vendedor de bebidas alcohólicas y pequeño traficante. Todas estas experiencias le servirían más tarde para sus obras literarias, para expresar con una precisión desbordada sus experiencias y sus emociones. En 1907 aparece la madre de Máximo Gorky. La protagonista es una mujer campesina llamada Pelaya y conocida como la madre. Luego de la muerte de su esposo, que solía martirizarla física y emocionalmente, Pelaya se dedica a cuidar de su hogar y de su hijo. Un día descubre que su hijo es el líder socialista en la fábrica donde trabaja. Aunque al principio demuestra un firme rechazo por la actividad de su hijo, poco a poco se involucra en las reuniones, escucha razones y argumentos y termina por apoyar tanto a su hijo como a sus compañeros. De ahí su apodo, pues se convierte en una especie de madre para todos ellos. Un buen día, su hijo es arrestado por sus actividades políticas y entonces la madre deja de ser una simple espectadora y se convierte en una activista que reparte propaganda y transmite la ideología socialista. Gorky mezcló sus propias experiencias como luchador social con acontecimientos reales, como la manifestación obrera del 1 de mayo celebrada en Sórmobo en 1902 y las actividades del Partido Revolucionario en esa ciudad. La toma de conciencia de la madre es narrada con cuidado y sin grandilocuencias y aunque el final no es muy claro, la madre termina dando todo por su hijo, por sus hijos adoptivos y por mejores condiciones para los obreros de los cuales también fue una madre. Las madres suelen ser las depositarias de las tradiciones y en muchas ocasiones más estrictas con el cumplimiento de ciertas obligaciones. Justo eso sucede con la obra de teatro La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Esta obra de personajes femeninos expone las terribles relaciones que pueden surgir a partir de una madre que ha decidido imponer un riguroso luto de ocho años luego de haber enviudado a los 70 años por segunda vez. En su casa viven sus cinco hijas, la abuela encerrada casi permanentemente en un cuarto y una sirvienta que ha vivido muchos años, quizá demasiados, al servicio de Doña Bernarda. El encierro al que los obliga su madre provoca que las hijas Angustias, Magdalena, Amelia, Martirio y Adela se enemisten por los novios, por la herencia, por pequeñeces. Las supuestas buenas costumbres que de por sí azoran al pueblo aunado a la rigidez absurda de Doña Bernarda no pueden tener otro desenlace que la desgracia. De la mesa de novedades tomemos mar de la memoria de Gilma Luque, publicado recientemente por Ediciones B. Gabriela Rodríguez, Gaby, transcurre su vida entre los recuerdos que la acechan y la persiguen. De niña cohabitó sin querer con la melancolía de su madre, con sus cambios de humor, con sus encierros, con sus silencios. La narración inicia con una niña que se convierte en la sombra de su madre, como si se sintiera empujada a protegerla. En la segunda parte, la niña ahora adulta lucha contra sus propios demonios, muchos de ellos heredados. Poco a poco descubrimos lo sucedido, el verdadero abandono a la que fue sometida, la única salida que no fue el abatimiento de un mundo que parece ajeno de tan conocido. Al final, hija y madre no son tan distintas. De Tumbona Ediciones llega un nuevo ensayo, Versus Round 15, el arte contemporáneo, de Javier Toscana. El problema ya no es encontrarse un mingitorio o una lata Campbell's en la sala de un museo y confundirlas con basura. La cuestión es que el mingitorio y la lata son síntomas de un simulacro del que cada vez parece más difícil sustraernos. Javier Toscano, el arte contemporáneo. Editorial Anagrama ha publicado recientemente El Mundo Deslumbrante, de Siri Utsbeth. Harriet Burden fue una personalidad enigmática del arte neoyorquino de los años 80 y ahora, años después de su muerte, su figura es objeto de una indagación académica. Una novela de Siri Utsbeth. Traigo aquí algunos libros sobre la madre. Se trata de novelas, relatos, estampas en busca de una figura fundamental en la vida de la que, una vez partimos, y a la cual siempre volvemos. Recuerdo que en el libro Patrimonio de Philip Roth, el padre del escritor ha cumplido los 86 años, le han detectado un tumor cerebral y su vida empieza a terminar. Una noche de tristeza, aquel viejo, vencido, dice una sola palabra, mamá. Hace algunos años, la editorial Planeta publicó todo sobre su madre. Un grupo de escritores mexicanos ensayan recuerdos, cuentos, memorias de la madre. Joaquín Blanco, Álvaro Enrique, Vicente Leñero, Héctor de Mauleón, Fabricio Mejía, Eduardo Antonio Parra, Martín Solares, Alberto y Álvaro Uribe, Javier Velasco, Heriberto Yepes. Leo esto en el texto de De Mauleón. El poder sonoro de la palabra madre evoca de inmediato la memoria, la infancia, el origen, el primer amor, el último adiós, el más viejo recuerdo. El escritor francés Roland Barthes escribió Diario de Duelo, un diario que llevó desde el 26 de octubre de 1957 al día siguiente de la muerte de su madre y hasta el 15 de septiembre de 1979. 330 fichas escritas con la sombra de su madre. El libro, como digo, se llama Diario de Duelo. Lo publicó la editorial Siglo XXI. El premio Nobel Patrick Modiano escribió un breve libro, Pedigree, publicado por la editorial Anagrama. En octubre de 1942, un hombre y una mujer se conocen durante la ocupación de la ciudad. Él es judío de origen toscano. Ella es una belga que ha llegado a la ciudad con la idea de convertirse en bailarina. Son los padres de Modiano, puestos en un texto autobiográfico en el cual la madre tiene un lugar preponderante. Del escritor Richard Ford, mi madre, publicado también por Anagrama, un breve e intenso libro de Edna Akin, nacida en Arkansas en el año de 1910 y, en cierto sentido, despojada de su madre, pues siempre dijo su propia madre que ella no era su hija sino su hermana. En El Mundo, la novela del escritor y español Juan José Millás, Premio Planeta 2007, Juan José Millás le dedica páginas notables a su madre. Cuando digo que mi madre me prefería, quiero decir que estaba enamorada de mí. Por lo visto, me parecía mucho a ella. Era, en palabras de la gente, su vivo retrato. Cuando me veía a mí, se veía a sí misma, como un arciso en el reflejo del agua. Yo, en cambio, no me veía en ella. Yo no me veía en mí ni en el espejo. Pero parece que la deseaba mucho. A esa conclusión llegué un día en el diván. Este breve libro que tengo aquí se llama Cartas a mi madre y lo escribió Jan Cocteau. Son cartas escritas a su madre en los años de 1906 y 1918, publicado por Libros del Sorsal. Estas cartas contienen aventuras, diálogos, pensamientos, un poco como cuando estamos con la madre. Contiene todo y nada a la vez. En el año de 1891, un hijo le escribió esto a su mamá. Me encuentro mal ahora. Tengo en la pierna derecha unas varices que me hacen sufrir mucho. Mándame una media para las varices, mamá, me urge. El hijo se llamaba Artur Rambó y le escribía a su madre desde Arabia y Abyssinia. Las cartas son conocidas. Yo encontré algunas de ellas en español en este pequeño libro que se llama Cartas de Adén y Arar. La editorial Calde Arena publicó hace algún tiempo Madres e hijas, trazos y retratos de un grupo de escritoras sobre la madre, convocadas por María Teresa Priego, Ángeles Mascreta, Sabina Berman, Carmen Boullosa, Elena Poniatowska, Sandra Lorenzano, Norma Lazo, Lucía Melgar, Julia Cohen, Hortencia Moreno, Sara Pot, Julieta González. Doce relatos sobre el otro extremo del cordón umbilical. En ediciones Calde Arena, Madres e Hijas. Un fragmento de De Cartas a mi Madre, de Silvia Plath, 25 de abril de 1956. Debes estar tranquila, Madre. No te preocupes por mi cambio de ánimo. He aprendido a crecer en la vida tolerando los conflictos, las penas, los sufrimientos. Ahora no les temo y acepto cualquier prueba con la firme convicción de que la vida es buena y con una canción de alegría en los labios. Madre, alégrate conmigo y no tengas miedo. Te quiero con todo mi corazón. Te adjunto unos poemas. No sé si ya te los había mandado. Silvia Plath se suicidó el 11 de febrero de 1963. El público encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir. Cajes del oficio. Aforismos, frases máximas. El niño reconoce a la madre por la sonrisa. Tolstoy. Llegamos al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Galle y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso, eso es un libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!